Este proyecto que se va a iniciar ya, ya está la consultoría, ya está todos los trámites legales para dar inicio a esta obra, pues son los diseños que han mostrado, pues va a ser un puente acorde a las necesidades de este sector. Es una información que hace tiempo estábamos esperando, pero ya con el favor de mi Dios ya la van a realizar. Es un diseño muy bueno y tiene una capacidad para doble carril y me parece bien para desembotellar más que todo el del Nuevo Oriente hacia acá. El compromiso es terminarla, una obra tiene su ejecución a cuatro meses, por lo tanto nosotros vamos a estarla entregando en esta administración este año a la comunidad, esta esa obra que es tan importante.